A veces la falta de dinero para intervenir demora las intervenciones y perjudica a las empresas. Es mejor que tengan más recursos. Ahora, que en este momento esos recursos en una proporción más alta vayan para Electricaribe, bueno, está bien, pero no es exclusiva para Electricaribe, sino para, inclusive, ni siquiera es exclusiva para las empresas del sector eléctrico, también para las otras empresas de otros servicios públicos que atiende la superintendencia de servicios domiciliarios. De manera que me parece que además es una falta de solidaridad con nuestros representantes en el Congreso, que hicieron un sacrificio político y personal importante para apoyar la ley, para que ahora nos desunamos, ¿no?, metiéndole palos a la rueda a esa sobretasa, que hay otros departamentos que sí están más interesados en que no se haga. Yo pienso que lo que debemos es ser optimistas, acompañar al gobierno que tiene un plan, que tiene un plan coherente, que tiene un plan integral, que no tiene todos los elementos que quisiéramos tener, pero es un buen plan y debíamos ser optimistas, inclusive acompañarlo al road show para crear confianza en las empresas que quisiéramos que estuvieran en el Caribe manejando este problema, que mientras más se demora cualquier problema... Miren, todos los días, la Financiera de Desarrollo Nacional estableció con todos los asesores del caso que nosotros necesitamos 240 mil millones de pesos anuales únicamente para que no se siga deteriorando de inversión, únicamente para que no se siga deteriorando el servicio. Cada día que dejamos de... cada día de la semana, o sea, son 20 mil millones de pesos al mes, supongamos que tú vas a invertir mil millones de lunes a viernes las cuatro semanas del mes, cada día del mes que dejas de invertir mil millones de pesos, se está deteriorando el servicio inevitablemente, pueden decir lo que quieran, pero si las cosas se están pudiendo, si se están oxidando, si hay salinidad, si hay viento, si hay humedad y todo se está oxidando, y todo se está deteriorando, si no lo estás invirtiendo, por lo menos para reemplazarlo, eso nos está... tenemos una carrera contra el tiempo, se nos está deteriorando todo, estamos destruyendo valor. Entonces, cualquier solución, por óptima que sea, por deseable que sea, por arbolito de Navidad que sea, que queramos ponerle todas nuestras... ¿cómo se llama? Regalitos que queremos de ñapa, atractivos, están demorando la solución definitiva. Y el gobierno ya hizo dos cambios sustanciales. Uno fue absorber el pasivo pensional. Está ahí en las resoluciones esas que se votaron en el Plan de Desarrollo. Eso vale 1.2 o 1.4 billones de pesos. Y también incluyó excluir de las responsabilidades financieras del nuevo operador 2.4 billones de deuda que había por parte de los acreedores en el momento del corte. 1.8 billones de los financieros, 400 mil millones de los generadores de energía, 250 mil millones de los proveedores, o sea, 2.45 billones de pesos. Están excluidos de la responsabilidad del nuevo operador. O sea, que ya hay 2.4 y 1.2, 3.6 billones que ese nuevo no va a tener que pagar. Para nosotros nos interesa que los nuevos, el nuevo operador haga un buen negocio. Nos interesa como usuarios. ¿Por qué? Porque si hacen un mal negocio, vamos a tener garantizado un mal servicio. Si hacen un buen negocio, no nos garantizan el buen servicio, pero sí podemos exigirle y es mucho más probable que estén capacidad de brindarnos un buen servicio. Si hacen un buen negocio, no nos garantizan el buen negocio.